El maltrato a las personas adultas mayores es un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud señaló que durante el 2020, una de cada seis personas de 60 años o más sufrió algún tipo de abuso, tanto en espacios comunitarios, residencias especializadas, así como en sus hogares, entre familiares o cuidadores. El tipo de maltrato a las personas mayores puede manifestarse de distintas maneras, que va desde lesiones físicas hasta afectaciones psicológicas, emocionales y económicas. La dificultad para identificar el abuso y maltrato en la vejez es que suele ser indetectable al estar normalizado en las prácticas sociales. De acuerdo con proyecciones demográficas, la población mundial mayor de 60 años va en aumento y se calcula que este segmento poblacional para 2050 estará conformado por aproximadamente 2.000 millones de personas. Hoy, en Diálogos en Confianza, te invitamos a tomar conciencia de las acciones que vulneran el bienestar de las personas adultas mayores.